Me gustaron todos los platillos, mucho, pero creo que mi favorito fue el sándwich de langosta con queso, porque, bueno, es que ¿qué podría salir mal? Es langosta con queso y mantequilla en un pan muy rico, doradito. Por más bueno que pueda sonar, creo que no puedo explicar lo bueno que estaba, lo delicioso que estaba. Me gustó mucho el taco de carnitas, es decir, hay tacos de carnitas en todas las esquinas de esta ciudad, sin embargo el de aquí me parece que tiene una personalidad brillante, destaca muy bien las salsas que lo acompañan. Me gustó mucho el risotto con camarón, con un ligero toquecito ahí de picante, muy, muy rico, muy sutil y como muy... un platillo como muy bien logrado, me gustó mucho. También le doy un nueve muy sólido y muy sorprendente, me gustó mucho este nueve. ¡Suscríbete al canal!